Fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá, esto no tiene, ¿cuándo acabar? Fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá, esto no tiene, ¿cuándo acabar? Fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá... Esta tarde, esta tarde, la gran final del concurso escolar de salsa, no se lo pierda, a las 3 de la tarde, en el Coliseo de Guacho. Fiesta pa' allá, esto no tiene, ¿cuándo acabar? Fiesta pa' allá, esto no tiene, ¿cuándo acabar? Fiesta pa' allá, esto no tiene, ¿cuándo acabar? ¡Vamos! ¡Viva! 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 Atención querido público, ya tenemos el fallo del jurado. Los ganadores de este concurso escolar de salsa son... ¡Viva! 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 Atención los ganadores son... Los representantes del colegio 501 de Huacho. ¡Viva! 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 Me hacen algo para llevarle a mi mamá. Rarísimo que no haya venido, ¿no? Era la más entusiasta. Va a estar feliz cuando sepa que ganaste. Bailaste lindo, Vicky. Y Lucho, nos llevamos a encuentro a todos. Es que Vicky y yo hacemos buena pareja. ¡Viva! ¡Viva! ¿Ya se mandó, ya? ¡Ya, ya! ¡Mándate! ¡Ya, ya, ya! ¡No cochine, no cochine! Luchito y yo somos como hermanos. ¡Ah! Como patos y una misma vaca. ¡Vicky, tu mamá! Tu mamá, Vicky! Tu mamá. ¡Vicky, tu mamá! Tu mamacidad está cuidando más ahora que está con Dios. Sigue sus consejos, Vicky. Piensa que ella siempre te está escuchando. Esta carta me la dejó tu mamá. Es para tu papá. Prométeme que se la vas a entregar personalmente. Fue voluntad de ella, Vicky. Es el único pariente que te queda vivo. Vicky. 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 ¿Qué pasa? ¡Vicky! ¡Vicky, espera! ¡Qué chica esta! ¡Te la diste el agua! Pásame el balde, hija. ¡Ah! ¡Qué fiel! ¿Por qué me cogiste? Tengo miedo que te caiga así. Pero si igual nos caímos los dos. Así es el amor de madre. El más grande. Si algún día me pasara algo, Vicky, prométeme que vas a ir a buscar a tu padre. No hables así, mamá. A ti no te va a pasar nada. Bueno, pero prométemelo igual. ¿Falta mucho para llegar a Lima? Como una hora. Primera vez que vas. ¡Mamá! ¿Qué? La vi que llamó temprano. Yo contesté. Quería hablar con mi papá, pero no le pasé. Le dije que no estaba. La hija de esa mujer suena llamando. ¡Qué descaro! Dice que su mamá se ha muerto. Se quiere venir para Lima. Es más, se quiere enchufar en la casa. ¡Qué cosa! ¡Antes muerta! Oye, tu papi, ¿ya se fue? No, todavía. Se estaba bañando. La tía Conchito está en el parque con el pato. ¿Tú qué esperas para irte? Mira que te puede dejar el ómnibus. Sí, papi. Ándate rápido. Ay, por favor. Le trae muchos guacos, ¿sí? Y véndelos bien caros. Mira que tengo que comprar un montón de útiles para el instituto. Y libros. No te preocupes, hijita. No te preocupes. Me han pasado el dato que han abierto una huaca en Chancay. Va a haber plata de sobra. Ojalá, porque si no, un día de estos, te voy a dar de comer guacos. Bueno. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para irte? Apúrate. Ya, mujer, ya. Pero qué apurada, por Dios. Si es aquí nomás. Por un par de días estoy de vuelta. Cuídense, cuídense. Sí, sí, sí. Tú también, tú también. Dios mío. Ya sabes, hijita. No recibes esa llamada. La hija de la roba maridos no entra a mi casa jamás. Tu padre responderá por ti. Te tiene cariño. Te adoro, hijita. Ojalá llegue a vieja para cuidar a tus hijitos. Seguro serán unos loquitos como tú. Seguro serán unos lucidos. Otra vez arroz con huevo frito Y pan para llenar el buche Cuidado, ensucias mi trabajo Madre, me quiero salir Tengo hambre ¿La vamos a tener encerrada todo el día? Sí, hasta que se aparezca la hija De la roba maridos Porque si la concho ve a la Vicky Le cuenta todo a Pucho Siéntate, no le hagas caso Ayúdame, siéntate ¿Será el cobrador o la Vicky? Espera, espera ¿Quién es? Los patrones no se encuentran Soy Vicky Busco al señor Pocho Buenas tardes Usted debe ser la señora Emperatriz Soy Vicky Yo llamé temprano ¿Está mi papá? ¿Eres Geraldine? Te dije que mi papá está de viaje Y por lo menos tardará en regresar cinco meses Y esto quizá más Aquí la verdad que estamos con las justas Y no encantadas de recibirte No conozco a nadie, señora Vengo desde Guacho ¿Trajiste salchicha? Ay, qué pena, corazoncito Qué pena que no te podamos ayudar Toma, sírvete ese pancito Y que te vaya bien, mamacita linda Anda, anda, adiós Es bonita, ¿no? ¿Qué? ¿Esa? Ay, ponte lentes, hija ¿Bonita eres tú? ¡Abre la puerta! Anda, abre la puerta ¡Lentes! ¡Abre el puerta! Cuando no quieren que me entere de algo Me encierran, me botan a la calle Ahí Esa puerta se para atracando, so bestia Déjate de hablar tonterías Ay, y sal con esa porquería de pato de acá Ya te he dicho que no me traigas animales Ya basta contigo con tu hermano Anda, rápido, a hacer la limonada El marketing mix Producto, producto, producto Precio Producto, precio Plaza Por su plaza y promoción Pachazgo de música La Murphy, como se dice Sabor ¿Tú veías ese cuaderno? ¿Tú estás chambeando o estudiando? Las dos cosas, cuñado Tengo que ganar tiempo Mucha chamba, mucho estudio Se te va a ir a sacar el cerebro, mi venido Muchachos La plata no alcanza Si quieren escuchar su salsa Compren sus pilas, pues La cuenta de luz me está viniendo muy alta Ustedes comprendan Ah Al flaco Díaz se le ha bajado la llanta Y no tiene gata Dale una mano, Miguel Está en las cinco de Parinacochas ¡Ey! ¡Cuidado! No creas que así recibimos a Los Ángeles Esa tía siempre lava su ropa Y bota su agua Le paran tumbando la puerta Pero ni abre Es sorda Yo soy Miguel Vivo por allá Si quieres vamos a mi casa Te presento a mi vieja para que te cambies Nunca te he visto Tú no eres de acá Yo tengo que chambear ¿Qué dices? ¿Vamos? ¿También eres sordita? Me llamo Vicky Gracias No tengas miedo En esta cuadra solo vive gente sana Yo te la llevo Mejor yo nomás Ya me cambié, señora Maquel Muchas gracias De nada, hija Te dejaron como pollito mojado, ¿no? Debes tener cuidado de las azoteas Tiran cada cosa Menos mal que no fue una piedra Uy, qué rico Anticuchos ¿Tanto va a almorzar? No Son para mi negocio Tienen fama de ser muy buenos Vienen de todo Lima a comer los anticuchos ¿Quieres? Te preparo No, gracias Mejor algo que tenga listo nomás Disculpe, pero la verdad es que tengo un hambre Mi mamá siempre decía que mi estómago estaba fallado Que habías venido con hueco Claro, hijita Mira Acá quedó pan con tamote y chicharrón en el desayuno Siéntate ¿Y tu juguito? Creo que si no me apreciaba la comida, me comía sus cortinas Ya veía doble No probó ni un maní desde guacho ¿Eres de guacho? Sí Pero no me veía nada de las salchichas, ¿ah? Los limeñitos piensan que en guacho solamente hay salchichas, nada más ¿Y has venido a Lima a estudiar? Segurito que por lo que ve, piensa que he venido solamente a comer He venido a Lima a estudiar, a trabajar y quiero salir adelante Además, tengo una promesa que cumplir y yo no soy de romper promesas ¿Le parezco una lora? El que cae otorga, decía mi mamá Sabía muchos refranes, era una santa ¿Sabe por qué usted es tan buena y me convida su comida? Porque mi mamá está ahí arriba Bien embarada con Diosito ¡Gracias! Señor, disculpe ¿Ha visto una carterita chiquita? Marroncita Y la dejé hace un ratito ¿Y pensabas encontrarla? Acá, al que no corre abuela Ahí tenía toda mi plata Ay, Diosito, mi plata ¿Qué hago? Un sol no enriquece ni empobrece a nadie Contamos con su colaboración Gracias Un sol no enriquece ni empobrece a nadie, señores Por eso con mucho cariño para ustedes Salí la canción De sol a sol te tengo presente en mi mente Tú eres la niña que alumbra mi existir Y el que te viene a mí Comenzar una vez ¿Por qué no me la presentan? Me gusta para mí Buenas, disculpen ¿Conocen un hostal baratieri por acá? Si vas conmigo te sale gratis, mamacita ¿Y si es por horas? Mejor A mí me dicen el rayo Oye, ¿ustedes qué les pasa? Mañuquis ahí, respeten ¿Qué pasa? Sube con la muchacha ¿O quiere que llame la tombería, caracho? Cosa No seas viva, pues, prima Solo una noche La chiquilla es micia Acabas de estar bien, mamita No te preocupes Bueno, pues Dieciséis soles Gracias, señora Maruja Si no hubiera sido por usted Me hacían tortilla Tortilla Bueno, fuera Esos ambasos te llevan a hacer picarones El tupo con mi genio Ay, esta es la muertita, tu mami Guapachosa la tía Se parece a ti De razón que a tu papá Se le calentó la cabeza, pues Ay, hijita Quiero decir que la hermosura Hace pecar el más santo, pues Ay, que me medicara también ¿Y si mi papá no regresa? Estoy a las justas Ay, que ese cuento chino, mamacita ¿Hasta ahora no te das cuenta Que eso es maniobra de tu madrastra? Ay, mamita ¿Sabes qué? Me muero de calor Me va a dar algo, no sé Mejor me voy ¿Sabes qué? Descansa tranquila Acuéstate Ah, un consejo que te doy En vez de contar ovejas Mejor cuenta cucaracha Porque acá hay unos cucarachones Pero esos bravos Jajaja 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 López Vane, la última No te rías Me hubiera venido en mi carro Si fuera la primera vez, en fin Pero todo el tiempo pasa, Gonzalo ¿Por qué no te compras un carro nuevo, ah? No haces lo que sufres con esta chatarra ¿Chatarra esta belleza? El problema es el taller Nunca lo arreglan bien, es una porquería Maldición, mis viejos me van a matar No voy a llegar a tiempo Hoy día es la presentación de Royal Air ¡Ey, choches! Un cevichazo y una propina para los que nos debo una mano Estrategia de campaña Posicionamiento Los presupuestos Plan de medios Plan de medios, un momento ¿Harry? ¿Qué tal? ¿Harry? ¿Vas a usar el proyector para tu plan de medios? No, hoy no Ya te hace esos clientes Son los que se asustan cuando ven tanto número Mejor un monto global Una sola cifra y punto No en vano estuve en Harvard, señora Carolina ¡Lucía! Amor Mami Mite un toque Te traje una sorpresa A ver Se la encargué de una amiga hostia Uy, qué lindo, amor Cuando estuve en Boston tuve un igualito Igualito no creo Mira, tiene nuestras iniciales y la fecha en que nos conocimos Ahora cada vez que escriba será inevitable recordarme ¿Qué tanto busca Lucía ese cretino? Ay, Rodolfo Son novios y van a casarse Celoso de tu futuro yerno Solo lo aguanto en la agencia porque es bueno su trabajo Ya no te acuerdas cuando tú y yo éramos novios Buscábamos pretextos para vernos a cada minuto George es adorable Y quiere mucho a Lucía Disculpe, llegaron los señores de Royal Air Hazlos pasar a la sala de trabajo Buenas Hola, Jennifer ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Begué? Señor, encantado Habrá que celebrar por adelantado, señores Con mi persuasión, los medios se han tirado al suelo ¿Un whisky? ¿Por qué no? Pasamos a la sala de trabajo, por favor ¿Los acompaño? Carolina Y Gonzalo Rico Mamá Con ustedes, mi congo y la orquesta Garita Te chico ¿Qué tal? Asiplicas Muy bien Adiós